Bueno, buenos días, buenas tardes. Tengo la hora en el que está viendo este video. Bueno, vamos a esperar a los segundos. A ver. Hoy día toca lo que es el esfuerzo de la historia universal, ¿no? Bueno, el tema que hemos hecho es la cultura, la cultura. Vamos a ver cómo nos movimos. Bueno. Bueno, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Bueno, vamos a ir esperando mientras que van llegando los alumnos. Vamos a ir esperando. Vamos a ir en un minuto 2.10, minuto 2.10. Seguimos esperando. Bueno, hasta ahorita van 10 alumnos. Vamos a ir. Y vamos a ir��. La sábana está brava. ¿Puedes ser eso? ¿Cómo sea? ¿Qué podría ser? 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 ¿Acevedo? ¿Acevedo? ¿Acevedo que está aquí? Sí, profesor. Bueno, querido, según esto, no, no estás obligada a participar. Y tú puedes participar si lo deseas, si no o no, ¿ya? Entonces tú decides. A ver, estoy esperando tu decisión simpacientemente, si, no, decides, rápidamente ya se ve, ¿no? ¿Qué dices, doctor? ¿Cifras o no? Ya, profesor, normal. Buenas tardes. Tenemos aquí la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿Cuál es la característica de la religión persa? ¿Cuál es la característica de la religión persa? Monoteísta y moralista. Exactamente, monoteísta y moralista, ¿ya? ¿Están aquí, Padre? Sí, profesor. A ver, Padre, la pregunta es la siguiente, Padre. ¿Cuáles son los dos periodos, los dos periodos históricos de los persas? ¿Cuáles son esos dos periodos históricos de los persas? Si no lo sabes, no hay problema, porque acuérdense que la mayoría está aprobado en los orales. Y si no lo sabes, no hay problema, porque te estamos repasando para todos aquí. ¿Ya? ¿Sabes la respuesta, Padre? Este, periodos de los medos y periodos de los persas. Ya está, periodos de los medos y de los persas, ya está. Aquí solamente hay un grupito que está obligado a que se juegue a la vida, o la nota, por así decirlo, aunque creo que es lo mismo que ustedes. Romero. Presidente, profesor. Presidente, sí, profesor, presidente. ¿Cuál es el nombre del monarca que oficializó una nueva religión? Darío I. Exactamente, Darío Primero. Darío Primero. Torci. 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 ¿Estás aquí, Torci? Torci. ¿Ya llevaste, Torci? Torci. Todavía no llega a Torci. No está aquí. Se le falta. Hasta que venga. A ver. Seguimos ahí. Tristia, Minaya. ¿Estás aquí, Minaya? ¿Estás aquí, Minaya? ¿Estás aquí, Minaya? Sí, profesor. Sí, está, Minaya. Vamos a ver cuál es su condición, Minaya. No está bien. Vamos a hacer la siguiente pregunta, ¿ya? A ver. Eh... Los territorios... ¿No? Eh... Las regiones del Imperio Persa ... ¿Cómo se llamaba a las regiones ... ... ¿Cómo se llamaba a las regiones ... ... Eley Per portable? Por favor, repetíme, yo escuche bien. Disculpe. ¿Cómo se le llamaba a las regiones de Eبي IPO Persa ?? Esto fue obligado Yo también El último oral Si no lo saben No hay problema Vamos a estar repasando aquí Te diré Que son las Sacrachas Son las Recepciones No te preocupes Nadia A ver Jefferson Juan Mami Jefferson Bueno Jefferson Tú también estás bien Al menos En los últimos orales Estás bien Jefferson Ya Pero vamos a ver Una pregunta A ver Esto no va a alterar Tu nota Jefferson Así que tú tranquilo No Tranquilo Tomás El El libro Que recopiló Los principios De los persas Los principios moralistas ¿Cuántos libros eran? ¿Cuántos libros eran? Tres ¿Tres? No Eran Veintiún libros ¿Ya? Ellos recopilaron Todos Sus Los principios Los principios ¿No? Por la lista Tu alismo En veintiún libros Ya No te preocupes En la última práctica Hace unió bien Y ya terminamos Con la nota de práctica Nos nota llevará Le diré Y que no pasa nada Ya Tú tranquilo No te pongas nervioso ¿Ya? A ver Wannoko Wannoko es mi Están aquí Wannoko 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 es mi No está Wannoko es mi No está A ver ¿Cómo están los parámetros? Wannoko Me gusta faltarla Tiene tres faltas Dos malas Fidel está Reglifando A ver Si No está Se me ha ingreso Fidel está Seguimos ahí A ver A ver Yamil Vega ¿Está aquí Yamil Vega? Sí, profesor Yamil Vega Bueno Tú estás bien Yamil Vega Sí Todo está Tanto Tanto Perfecto Tanto Porque no Justificaste Una falta De la segunda Semana Pero bueno Ya Vamos con una Pregunta Ya No te preocupes Si no respondes Ya Los jefes de estado De guerra En el imperio persa ¿Cómo se le llamaba? A los jefes De estado De guerra En el imperio persa ¿Cómo se le llamaba? No te preocupes Si no sabes Yamil Estamos aquí Repasando ¿Cómo? Karanus Ah, exactamente Karanus Yamil La suelita Cuando te vas tú Venimos aquí A ver Alfredo Luana ¿Es aquí Luana? Sí Ya está A ver Eh El rey Antiajes El rey Antiajes ¿A qué A qué Período Evolutivo De la historia Que responde Al César O al Período Medo Disculpe ¿Me puedes repetir La pregunta? No te preocupes El rey Antiajes ¿A qué Período De la historia Perta Corresponde Al Período Medo O al Perta Al Perta No Él corresponde Al Medo Ya Ya Vamos a ver Su condición ¿Qué Cáceres ¿Qué Cáceres 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 ¿Cuál es el nombre del emperador o monarca persa que triunfó en el paso de la Ternopidad? A ver, Cáceres, Cáceres a la una. Cáceres a las dos. ¿Estás ahí, Cáceres? ¿Aló, Cáceres? ¿Cuál es el nombre del emperador que triunfó en el paso de la Ternopidad? Hay películas de eso, son famosos. Bueno, tú aprobaste el sectoral, así que no hay problema, ¿no? Es Jerjes primero, ¿ya? No te preocupes, Cáceres, ¿no? Tú tienes el sectoral aprobado, ¿ya? Así que eso no te va a perjudicar, ¿ya? Tranquilo nomás. Clavijo. ¿Está aquí, Clavijo? ¿Ya llegó? Clavijo, Clavijo. Sí, está aquí, Clavijo. ¿Aló? ¿Aló, Clavijo? Sí, profesor, no se ha activado mi audio. A ver, Clavijo, tú, tú, la verdad, así, siendo sincero, Clavijo, tú sí necesitas este oral urgente. ¿Ya? Los necesitas sí o sí, Clavijo. Así que prepárate. A ver, ya, a ver. Eh, el rey Ciro II, ¿ya? El rey Ciro II, ¿a qué periodo de la historia persa corresponde? ¿Al periodo Medos o al periodo persa? A ver, Clavijo. Clavijo a la una. Clavijo a las dos. Clavijo a las tres. ¿Sabes cuál es tu respuesta, Clavijo? Al periodo persa, Clavijo. ¿Ya? Ciro II pertenece al periodo persa. ¿Ya? Así que, a pesar de que se te dio una segunda propiedad, te quedas con esa nota, Clavijo. 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 Entonces, ¿cuál es? A ver, lo dice aquí. Conquistó, fue el rey, ¿cuál es el nombre del rey o monarca persa? Que es reconocido como el gran organizador del imperio persa. A ver, ¿cuál es el nombre del monarca? Es considerado el gran organizador del imperio persa. A ver, Pérez. Pérez, a la una. Pérez, a las dos. Darío, uno. A ver, Yesary. Yesary Castillo. Ya venido Yesary aquí. Bóricamente debe estar aquí. Sí, profesor. A ver, Yesary. Pues también estás obligada a responder el oral. A ver, tenemos lo siguiente, Yesary. ¿Cuál es el nombre del emperador que conquistó Egipto en el 525? A ver. ¿Cuál es el segundo? A ver, está. Dice el segundo, exactamente. ¿Qué está bien? ¿Cuál es el nombre del emperador? 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 ¿Cuál es el nombre? A ver, Falcón Llanos, Falcón. Profesor Diana me indica que no tiene internet, me dice que le diga a usted. ¿Falcón? Sí, que no tiene internet. Ya no importa, igual ella está bien en los corales, no hay problema. A ver, Parra, pero tiene que mostrar la evidencia, todo tiene que mostrar la evidencia. No es que me diga a mí, yo no tengo internet, no tiene que mostrar sus evidencias. A ver, Parra, ¿estás aquí? Sí, profesor. A ver, Parra. Bueno, Parra, tú estás bien, no hay selección, Parra, todo tranquilo, ¿no? Y ya vamos con la pregunta, a ver, a ver, tenemos aquí la siguiente pregunta. Nos dice, ¿Qué es que es primero a qué, a qué, en qué periodo de, de, periodo persa se ubica? ¿En el periodo menos o en el periodo persa? A ver. ¿Qué es que es primero? ¿A qué periodo corresponde? ¿Al menos o persa? A ver. Y de él a la una. Perso. Exactamente, al periodo persa, ¿ya va? A ver. Ya vamos a ver, a ver, los que llegaron un poquito tarde. Ya ver. ¿Está lo guano con no está? ¿Quién más llegó tarde? A ver. ¿Ya llegó Contreras? Yo, profesor. Presente. Espérate, Contreras primero, ¿ya? Porque Contreras no está en la coleta. Porque no le incluye. ¿Qué, Jarvan? A ver, Contreras, tú sí estás obligado, ¿ah? Tú sí estás obligado, Contreras. A ver. La pregunta es la siguiente, Contreras. La pregunta es, ¿cuál es el nombre del monarca que oficializó una nueva religión? Mandeísmo. A ver, ¿cuál es su nombre? Contreras. Contreras a la una. Darío primero. Exactamente. Exactamente. Darío primero. A ver, ¿qué faltaba? Yo también falto, profesor. A ver. Ya, primero las mujeres, después la cabezada. Ya. Nombre. ¿Apellido, Iré? ¿Apellido? Pinares. Pinares. A ver, Pinares. Pinares. Tú estás bien, Pinares, en el último oral. Estás bien en el último oral. Así que vamos con la pregunta, ¿ya? Esto no acepta tu nota. ¿Ya? La división territorial. ¿Cómo se llamó? ¿Cuál es el nombre que se le da a la división territorial? A ver, Pinares. Si no lo sabes, no hay problema, porque tú en el último oral están bien. Así que tú te alquilas, ¿no? ¿Ya? Pinares. La división territorial se llama Satrapia, ¿ya? Pinares. No te preocupes, tú estás bien en el sectoral. ¿Estás bien? ¿Ya? A ver, ¿quién es el que sigue? ¿Lavijo? ¿Lavijo, no? A ver. Alex Tuche. A Tuche, ¿no? Tuche, 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 Tuche. Tuche, tú también estás bien. ¿Ya? En el último oral, en el sexto. Así que no hay presión, Tuche, tú tranquilo, ¿no? La pregunta es. La división de las Satrapias. ¿La C? La división territorial de las Satrapias, ¿no? ¿Quién lo propuso? ¿Cuál es el nombre del monarca que propuso la división territorial en las Satrapias? A ver. ¿Se acuerda? No hay problema si no se acuerda porque tú estás bien en el sectoral. ¿Ya? Fue Darío primero, ¿ya? Fue Darío primero. Bueno, así, chicos. Hemos terminado. ¿Ya? Entonces, eh... Los orales... Están quedando así, ¿no? A ver, acá tenemos... Acá tenemos... Ya, solamente uno no puede recuperar su nota. Eh... Guadalco no ha venido. ¿No? Y con eso estamos cerrando la nota de... HU. Cerramos la nota de HU. Ya. No ha venido... No ha venido Guadalco. Están apareciendo como bien, pero bueno. ¿Tatacole, chicos? ¿Tatacole? Vayan a ver su tata cole, chicos. Ya saben ya. A ver. Vamos a tratar de... ¿Ya? Abremos el tata cole. Entramos hasta el tata cole. nos ubicamos en quinto de secundaria quinto de secundaria del atacole con uno o cuarto nos ubicamos en el editorial universal ahí está la tarea ahí está la tarea ya en la tarea número 5 y vamos a publicamos el examen el examen está para las 8 y 35 son las 8 y 34 ustedes si en el caso no lo pueden viralizar si en el caso no lo pueden ver está inserido a la tarea pero debajo de la tarea está la práctica si en el caso no lo pueden ver ya saben se van a este botoncito profesor, profesor, profesor ahí dice que hasta las 8 y 35 sí, sí de las 8 y 30 hasta las 8 y 35 ¿cómo? mira 8 y 30 ahí se queda 8 y 35 vamos a editar ya vamos a editar el examen que empiece 8 y 35 y que termine falta un minuto todavía vayan abriendo chicos vayan abriendo su atacole vayan actualizando vayan actualizando su atacole ya pueden entrar ya ya pueden ingresar ya chicos ya pueden ingresar ya vayan ingresando ¿estás aquí Falcón? ¿estás aquí Falcón? mirá a Paola este pabellino un poco a venido a todos no tiene que hablar ¿no? lo que ya termina puede retirarse chico para que vaya para que la red sea más fácil y no perjudique a sus compañeritos a ver o la bola y con sus compañeros chicos ¿qué pasó? no me avisaron de la práctica de la televisión de tutoría no me avisaron de la práctica de geografía ahora pues me tomaré doble práctica a ver vamos a ver aquí 75 han entrado 14 alumnos ahorita a ver como ha venido ya se puede retirar cuando no tampoco ha venido perra tampoco perra se ha venido Profesor, es intilde, ¿verdad? No, contilde. Contilde y con minúscula. Contilde y con minúscula. Contilde, ¿verdad? Contilde y con minúscula. 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 también se puede retirar también Pérez también Acevedo también Romero Cancillo también Lleras también chicos hasta mañana Jovencito Cáceres también se puede retirar Acevedo también Janín Vega Soche